Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que tiene como protagonista nuestro país vecino, Portugal, y un río, el Duero, a su paso por todo su territorio. Os presento una de esas rutas que enganchan, intensa y muy especial, recorriendo todo el río desde su frontera con España, atravesando sus interminables viñedos, pilotando por sus serpenteantes carreteras, para acabar en su desembocadura en la romántica ciudad de Oporto. Comenzamos. Comenzamos esta ruta aún en España, concretamente en Saucelle, provincia de Salamanca. Último punto donde el Duero deja nuestro país para volver a hacer de frontera natural durante unos pocos kilómetros, y surcar las tierras portuguesas. Bueno, pues comenzamos el camino. Son las 8 de la mañana, de un día que parece espectacular. El camino, la ruta, nos va a llevar unas 7 horas y media, 8 horas en llegar a Oporto, porque son muchas carreteras estrechas, curvas, cruces, está complicadillo, pero merece la pena. Hace unos kilómetros dejé el pueblo de Saucelle y me dirijo ahora mismo al poblado de los trabajadores de la presa. Un poblado que supongo que apenas tenga trabajadores o incluso esté vacío, como tantos otros poblados que se construían para los trabajadores y hoy en día, pues, incluso hasta se venden. Esta presa de Saucelle es la última que nos encontramos ahora en España. Dado el tratado que tiene España con Portugal, pues, lo que es la provincia de Salamanca, el aprovechamiento del río, es decir, todas las presas que nos encontramos en el río están de la provincia de Salamanca, las aprovecha España y de la provincia de Zamora las aprovecha Portugal. Nos encontramos en Barca de Alba. Esta pequeña aldea fue durante un siglo el punto de unión de las vías ferroviarias que conectaban Salamanca con Oporto. Hoy en día no existe este servicio, cancelado desde 1985. En la actualidad es popular por tener muelle, donde inician muchos de sus famosos cruceros fluviales que navegan por el duero. Dejamos atrás Barca de Alba para seguir nuestro camino por el río Duero, que no siempre podremos ir junto a él, tomando estrechas carreteras de montaña, unas veces subiendo y otras bajando, aunque el fin sea siempre ir lo más pegado posible. Al fondo podremos ver una de las esclusas del río, concretamente la de Pociño. Ahora mismo acabo de dejar el río, me he desviado por uno de sus afluentes, concretamente es el río Sabor, este que se ve a mi izquierda, y justamente estamos aquí al lado de su desembocadura. Cruzando el río Sabor, pasamos por este pequeño pueblo de pescadores, llamado Foz de Sabor. Y comenzamos una nueva etapa montañosa, atravesando un sinfín de pintorescas aldeas y paisajes repletos de bancales. Y comenzamos una nueva etapa montañosa, conozco, y también, ya está. Y 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 ya está. Bueno, pues una vez más vuelvo a encontrarme con el Duero a casi el mismo nivel, después de verlo desde hace un rato desde las alturas. Ahora mismo nos encontramos justo en la desembocadura de uno de sus principales afluentes que es el río Tua y podemos ver al fondo a la derecha la presa que tapa esta desembocadura. Bueno, me voy a desviar un poquito de la ruta prevista porque tengo entendido que el río Tua tiene unos paisajes espectaculares. Y tal y como me habían dicho, las vistas no defraudan. Una zona rodeada de espectaculares miradores. Estamos en Alijá, uno de sus principales núcleos del Alto Duero Binateiro. Toda esta zona y la que vamos a ver a continuación ha sido declarada en el 2001 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nos encontramos en el Valle de Mendiz, uno de los principales atractivos de esta ruta. Las interminables curvas rodean estos bancales llenos de vides perfectamente cultivadas. Todo un espectáculo visual. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Nos encontramos en Piñao, uno de los lugares más simbólicos y bellos de la región del Douro Binateiro portugués. Cuenta con algunos de los mejores hoteles y bodegas de la zona. También dispone de puerto fluvial y una emblemática estación de tren, construida en el siglo XIX. El puente que atravesamos está diseñado por el mismísimo Gustave Eiffel en el siglo XIX. El de Piñao es uno de los tres puentes que diseñó Eiffel en Portugal, junto a los de María Pía en Oporto y el de Viana do Castelo. Cambiamos del margen del río para circular por la Nacional 222, catalogada por muchos como una de las carreteras más bonitas del mundo. Bueno, pues vuelve a estar circulando cerca del río por la famosa 222 y la verdad es que promete. Tenemos a la derecha el Duero y a la izquierda pues un montón de bodegas. Llegamos a Peso de Arregua, una de las poblaciones más importantes de esta ruta. Esta villa tuvo su gran desarrollo en 1756, que adquirió un papel muy importante en la comercialización del vino de Oporto, ya que desde aquí se transportaban en barcos los toneles para llevarlos a las bodegas de Gaia en Oporto, donde envejecía el vino. Pues hasta aquí llega mi trayecto por la 222. Es verdad que hay tramos espectaculares pero como ya dije al principio, el fin es ir lo más cerca posible del Duero y vuelvo a pasar otro margen por el ponte de Mosteiro. ¡Gracias! 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 Según nos acercamos a Oporto, más pobladas se encuentran en las orillas del río. Estos puentes que vemos se tratan del Ginze Ribeiro y Entre los Ríos. Al fondo podemos ver el río Tamegá, otro de sus afluentes en su desembocadura. Después de unas cuantas horas, ahora creo que ya puedo decir que he llegado a Oporto. Bueno, aún estoy en las afueras, aunque ya todo esto tiene aire de ciudad. Este puente que estoy pasando en este momento es el ponte de Ofreixo, construido en los años 90 y actualmente pasa la autovía A20, que une Oporto con Vilanova de Gaia. Aquí podemos ver de color blanco el puente de Sao Joao, un puente ferroviario del siglo XX. Detrás de él se encuentra el puente de Doña María Pía, del siglo XIX, diseñado por el famoso arquitecto Gustave Eiffel. Sigo por esta avenida que, como podéis ver, es la guinda del pastel de esta ruta. Acabo de pasar los puentes de Sao Joao y María Pía, y este que tengo aquí delante es el puente Infante Don Enrique. Al fondo se ve el famoso puente de Don Luis I, el que sale en todas las postales de Oporto. Desde esta ciudad que personalmente a mí me tiene cautivado, ahora sí, espero que os haya gustado el recorrido, os animo a realizarlo porque merece la pena, y nos vemos en la siguiente ruta. Aquí acaba esta ruta, en la ciudad de Oporto, siguiendo el río Duero portugués hasta su desembocadura. Como punto final, atravesamos el puente de Luis I. El puente de Don Juan Pablo y el puente de Don Juan Pablo y el puente de Don Juan Pablo. Antes de acabar, os dejo unos minutos de esta fantástica ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!